Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo actualizar este computador portátil Acer A315-51. El modelo es el N17Q1. Me refiero de actualizar a nivel de hardware es instalándole unidad de estado sólido, aumentando memoria RAM y cambiando un disco duro por uno más alto. Les recomiendo mirar todo el vídeo y leer la descripción del vídeo porque ahí puedo colocar algo que de pronto se me olvide. Entonces lo que debemos hacer es primero que todo apagarlo. Tenemos presionado el botón power. Listo. Ahora volteamos el equipo que queda en posición para retirar los tornillos y continuamos con el vídeo. Bueno ya tenemos el equipo con los tornillos hacia arriba para poder sacarlos y por aquí ya tenemos todo lo que vamos a utilizar. Entre unas cosas tenemos unidades de estado sólido. Esta es una NVMe que la podemos mirar por aquí y también tenemos una tipo SATA para que también veamos a ver si no la reconoce pues normalmente. Y por acá también tenemos memoria RAM de 32 GB. Hay que entender que este equipo ya tiene 4 GB de memoria RAM integrada. Entonces le vamos a añadir esta a ver si se puede. Y en el disco duro tenemos 500 GB y por aquí tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB para cambiarlo. A ver si no lo reconoce y que yo creo que sí. Entonces bueno retiramos estas cositas por acá. Y lo primero y más fácil que podemos cambiar es la memoria RAM que se encuentra aquí en este espacio. Vamos a retirar este tornillo que está por aquí. Y levantamos aquí con esta herramienta plástica y nos ayudamos con la mano. Y si gustan pues de una vez podemos instalar aquí la memoria RAM. No es necesario desconectar la batería. La colocamos así y solamente la bajamos. Bueno ahora vamos a mirar la parte del disco duro que está por acá. Y retiramos este tornillo que está por aquí. Y levantamos aquí esta parte. Y listo. Por aquí tenemos el disco duro que entonces le vamos a desconectar desde aquí. Zafamos su cable. Y lo sacamos por el lado de acá. Por el lado de acá. Listo. Y ya lo tenemos por fuera. Ahora tenemos que quitarle esto de aquí. Entonces bueno. Primero retiramos desde esta parte. Y listo. Bueno. Retiramos este de aquí. Este por acá. Y colocamos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Colocamos sus respectivos tornillos. Y listo. Y ahora colocamos aquí su conexión. Y esto ya iría aquí. Pero bueno. Esto lo vamos a colocar más tarde cuando ya instalemos también la unidad de estado sólido. Igual si la podemos colocar aquí. Entonces para la unidad de estado sólido interna. La M2. Porque si tiene un puerto M.2. Entonces vamos a tener que retirar todos los tornillos que tenemos a la vista. Recuerden que si miran este icono. Es que estoy acelerando el video. Por tanto para sacar los tornillos. Pues siempre lo acelero. Entonces bueno. Vamos a empezar. Bueno y ahora lo que debemos hacer es. Bueno. Girar el equipo. Vamos a colocar por este lado de acá. Para empezar a colocar nuestra herramienta plástica por aquí. Y poder desarmar el equipo más fácil. Entonces bueno. Vamos por acá. Este es un equipo fácil de desarmar. Vamos levantando. Listo. Y listo. Por acá también. Esto ya prácticamente está por fuera. Y seguimos abriendo. Palanqueando por aquí. Listo. Miren que esto ya salió. Bueno vamos a colocarlo nuevamente en la posición que estaba al principio. Para continuar. Listo. Entonces quitamos esta tapa de aquí. Y por aquí estamos encontrando lo que buscábamos. Que es el puerto M.2. Por aquí está su tornillo con su tuerca. Y acá también hay otro orificio. Eso indica que podemos retirar la tuerca de acá. Colocarla aquí. Y eso hará que nos pueda soportar las unidades de estado sólido 2242. Pero nosotros tenemos una 2280 que va a ir en el lado de acá. Entonces retiramos el tornillo. Colocamos la unidad de estado sólido. Miramos que entra como a unos 40, 35 grados. Listo. La tenemos ahí. Y ahora sí la presionamos. Y la ajustamos con su respectivo tornillo. Y listo. Ahí ya queda instalada. Entonces únicamente eso. Vamos a tapar el equipo. Porque solamente podemos instalar esa unidad de estado sólido. La memoria RAM ya está puesta. Y el disco duro o unidad de estado sólido lo vamos a colocar a lo último. Entonces bueno. Cerramos todo. Presionamos. Y colocamos todos sus respectivos tornillos. Y ahora ya podemos colocar la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Colocamos primero la parte derecha debajo de esta parte. O sea la introducimos de esta manera. Porque si nosotros la colocamos primero de lado allá. Aquí no va a cerrar. Entonces lo que debemos hacer es primero. Colocamos esta parte por debajo. Y ahí sí ya la hundimos acá. Ubicamos el cable por esta partecita. Y ya podemos hacer la conexión aquí en el conector. Después de hacer la prueba con este. Entonces también vamos a intentar instalar esta unidad de estado sólido tipo SATA. Esto lo voy a hacer detrás de cámaras. Y yo les voy a decir si funciona o no funciona. Ahora ya podemos colocar sus respectivas tapitas. Que va aquí en la memoria RAM. Y también la tapa de aquí de un disco duro o unidad de estado sólido. Y las ajustamos con su respectivo tornillo. Y por acá también. Listo. Ya está instalado todo. Entonces vamos a colocar el computador en posición de encendido. Lo vamos a encender. Vamos a iniciar a Windows. Porque en esta unidad de estado sólido que yo coloqué. Ya tengo una instalación de Windows. Por tanto por ahí vamos a poder mirar. Mejor todo lo que instalamos. Entre esas la memoria de 32 gigas. La unidad de estado sólido de 1 giga. Y la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2. Bueno vamos a darle el botón power. Y vamos a mirar como nos inicia el sistema. Recuerden que ya tengo instalado un sistema operativo. En esa unidad de estado sólido. Y esto es lo que se demora en reconocer el nuevo hardware. Hay unos equipos que se demoran más. En este parece ser que lo hizo rápido. Ahí va el tiempo. Entonces miren ya apareció el logo de Acer. Y ahí tendría que iniciarme Windows. Para que nosotros podamos hacer las pruebas ya. Desde adentro del sistema operativo. Entonces miren ya tenemos el sistema operativo iniciado. Vamos a continuar desde acá desde Windows. Para ver como nos reconoció todo lo que tenemos instalado. Bueno ya estamos aquí en Windows. Entonces vamos a mirar como nos reconoce todo lo que instalamos. Primero vamos aquí en este equipo. Y primero que todo entre estas dos. Tenemos la unidad de estado sólido en BMI de 1TB. Sino que la tengo particionada en dos partes. Esta para el sistema operativo. Y esta para datos. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. De 2TB. Que también me la está reconociendo. Entonces esas partes vamos bien. Bueno después vamos acá en este equipo. Y le damos clic derecho propiedades. Y nos muestra las especificaciones de este equipo. Que miren aquí ya me dice 36 GB de RAM. Porque ya tenía 4. Le colocamos 32. En total son 36. Y lo que miramos que este equipo tiene un procesador Intel Core i3. De la sexta generación. Está muy bien de que tenga puerto M.2. Es porque hay unos equipos de la sexta generación. Que no lo tienen ese puerto M.2 para aprovecharlo. Bueno entonces cerremos esto aquí. Para mirar de qué manera nos está reconociendo esto. O sea algo más a fondo. Para eso tenemos aquí el programa de AIDA64. Que es el programa de diagnóstico. Que yo usualmente utilizo para los videos. Y para todo. Para muchas cosas. Bueno entonces primero vamos a ver acá en el almacenamiento. Vamos aquí a la parte donde dice ATA. Y aquí es donde nos reconoce. Primero que todo la unidad de estado sólido MVM-I. Miramos su serial. Bueno otras cosas. Y lo más importante. Bueno que es una MVM-I. Que la referencia es una P.2. Está en el puerto M.2 con factor de forma 2280. Es de 1 TB. Y por acá están sus velocidades. Y que está en PCI 3.0 x 4. Ahora vamos a mirar la parte de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Aquí está. Que si es de 2.5 pulgadas. Unidad de estado sólido. SATA 3. Vamos a mirar si tenemos algo más por acá abajo. No lo tenemos nada más. Pero ya la velocidad de esta baja un poco de la MVM-I. Aunque si son muy rápidas. Pero si tenemos aquí la capacidad que son 2 TB. Y nos lo muestra así. Ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Vamos aquí en placa base. Después vamos aquí en SPD. Y nos muestra solamente la memoria RAM que instalamos. Y la integrada no. Porque esa la vamos a mirar por otro lado. Entonces bueno aquí la miramos que es una Samsung. Su número de serie. 32 GB. Que es una DDR4-3200. Y ahora vamos a mirar ya las dos. Le damos aquí en equipo. Le damos en DMI. Después le damos aquí en dispositivos de memoria. Y aquí están los dos canales. Este primero que todo. Que es el que tenemos las 32 GB de RAM. Y aquí ya me dice que esta memoria RAM. Que es una DDR4-3200. Está trabajando a 2133 MHz. ¿Por qué es esto? Una puede ser por la board. Otra cosa puede ser porque el procesador. Eso es lo máximo que soporta. Porque recordemos que este es un procesador de la sexta generación. Por ejemplo los de la décima generación. Ya permiten frecuencias más altas. Y entre esas el tipo de memoria DDR4-3200. Vamos a mirar la integrada que está por acá. Y por aquí también está. Miren que es de 4 GB. Y que esto es lo que está trabajando ella. Vamos a mirar en la parte de acá. Donde dice Chipset. Y miramos que si su procesador. Recibe estos tipos de memoria que miramos aquí. Pero siempre se recomienda colocarle una memoria RAM DDR4-2133. Aunque la 3200 también la recibe. Y aquí incluso me dicen que está activo el modo Dual Channel. Por tanto si van a comprar memorias RAM. Ya nos damos cuenta de que no soporta hasta 32 GB. Aquí incluso me lo dice. Podemos colocar también de 16, de 8 GB. Para que se acompañe con la integrada. Y pues lo máximo como estamos mirando es de 32 GB. Y si quieren pues para que les salga más económico. Pueden colocar una de 32 GB. De 16 GB. Pero ya que sea DDR4-2133. Que esa sería la más apropiada. Porque las 3200 son más costosas. Y también nos damos cuenta en el almacenamiento. Como ya miramos. Que nos reconoce hasta 1 Tera. Entonces en ese puerto de M.2. Podemos colocar 500 GB, 240, 250 y hasta 128 GB. Y también en el puerto SATA. Que es el de 2.5 pulgadas. Como miramos. Colocamos hasta 2 TB. Entonces podemos colocar de ahí hacia abajo. 1 TB o 500 GB o hasta menos si conseguimos. Recuerden que estos componentes. Que yo he utilizado aquí en el canal. En este video. Todos los van a poder encontrar en la descripción del video. Para compras en Amazon. Recuerden que si compran desde esos links. Me pueden colaborar mucho a mí. Y con eso yo también puedo seguir mostrando. Este tipo de contenido. Y por último les comento. Que hice las pruebas. Utilizando la unidad de estado sólido SATA. Con factor de forma 2280. Y les puedo decir. De que este equipo. Si es compatible con ese tipo. De unidades de estado sólido. Por si de pronto necesitan. Algo más económico. Entonces pueden comprar. Una de ese tipo. Y la va a reconocer normalmente. La que yo utilicé. Es de 1 TB. Entonces espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido como hacerlo. Si ustedes lo hacen. Díganme las características. Con cuáles. Ustedes trabajaron. Y dejaron su equipo. Para un desempeño más fuerte. Por qué lo hicieron. Por qué cambiaron. Digamos una unidad de estado sólido. O un disco duro. Por qué aumentaron la memoria RAM. O algo así. Me cuentan ahí. En los comentarios. Y recuerda que. Si te gustan este tipo de contenidos. Entonces también te puedes suscribir. Al canal. Recuerda que es gratis. No debes pagar nada. Para que sigas recibiendo notificaciones. De nuevos aportes. Y bueno. Ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien. Y chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.